Este torneo nos ha dejado grandes amigos, grandes amistades. Logramos pasar en tercero de nuestro grupo con rivales muy difíciles. De verdad, altísimo nivel. Después se venían los cuartos de final contra Reinald Games, donde sí hubo un poco de dificultad ahí. Tratamos de ganar y pues se logró esa victoria en los cuartos de final. Y después de las semifinales contra un gran rival como es Germánico, también un partido algo cerradito. Del otro lado está Emanuel Vlogs, que también logró estar en la final. Esperemos ganar, esperemos darlo todo, ganar. Y que ustedes disfruten de esta gran final. Mis amigos, se llegó la gran final tan esperada de este torneo de YouTubers 2022, del DLC 22. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Tenemos invitado a un narrador. Creo que ya muchos conocen al periodista gamer, va a estar ganando esta final. Disfruten mucho de esta final y pues que gane el mejor. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta gran final. Soy el periodista gamer. El día de hoy con este partido, la gran final del torneo de YouTubers Dreamleague Soccer 2022. Entre J.C. Costa Sur y Emanuel Vlogs, duelo de mexicanos, duelo de poder a poder. Señoras y señores, estamos listos para arrancar esta gran final con la indumentaria en color amarillo. El equipo de Emanuel Vlogs, indumentaria en vivos oscuros. El equipo de J.C. Costa Sur, señoras y señores, ha comenzado el partido. Hakimi tocando la pelota en el centro del campo. Ahora empieza el duelo de rebotes. La tiene Jordi Alba para la causa de Emanuel Vlogs por la banda izquierda. Ahora Neymar Jr. le da la vuelta a la cancha. Este es Mohamed Salah. Mohamed Salah de nueva cuenta por la banda derecha. Ahora con Hakimi va a venir el centro. Centro de Hakimi. El rechace defensivo. Ahora tiene Neymar para el equipo de J.C. Costa Sur, pero la pierde rápidamente. Viene Bandai con Mohamed Salah. Ahora en el centro del campo con Messi. Messi con Neymar. Neymar con Jordi Alba por la banda izquierda. Viene el centro. El rechace defensivo por parte del mexicano. Ahora Mohamed Salah está asfixiando el equipo de Emanuel Vlogs al equipo de J.C. Costa Sur. Que viene saliendo en el centro del campo, pero la vuelve a perder, señoras y señores. Este es Cristiano. Cristiano levanta la pelota. La pierde en tres cuartas partes del campo. Señoras y señores, esta es la gran final. Después de una travesía importante de fase de grupos de finales. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! El primero de esta final. ¡Cabezazo, frentazo imparable por parte de Cristiano Ronaldo! ¡Uno por cero está ganando el equipo de J.C. Costa Sur! ¡Minuto 28 de la primera mitad! Señoras y señores, vendrá la respuesta de Manuel Vlogs en esta gran final. Pierde la pelota, saque de banda para el equipo de Costa. Costa con el saque de banda. Sergio Ramos desde el cuadro bajo. Vamos a ver. Tocando la pelota con Griezmann. Griezmann con Asensio. Señoras y señores, viene Messi. Messi ahora tocando por la banda derecha. Costa. Costa para el equipo de J.C. Costa Sur. Señoras y señores, uno por cero. Con una jugada impresionante. Y Ronaldo. Ronaldo definió de cabezazo. Ahora tocando la pelota el equipo de J.C. Costa Sur. Un poco de tranquilidad. Minuto 40 de la primera mitad, señoras y señores. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Viene Hazard. Hazard con Ronaldo. Ronaldo con Asensio. Viene Messi. Messi tocando la pelota. Levanta la pelota. Como Dios lo hace. Pero recupera el equipo de Manuel Vlogs. Este es Mohamed Salah. Tocando la pelota. Señoras y señores. El pitido del colegiado. Uno por cero en favor de J.C. Costa Sur en la primera mitad. Señoras y señores. Está quedando esta final. En este momento J.C. Costa Sur es el campeón. Sin embargo, Manuel Vlogs no permitirá que las cosas queden así. Arranca la segunda mitad. Toca la pelota el equipo de J.C. Costa Sur en el centro del campo. Asensio tocando para la banda izquierda. El centro. El cabezazo. Gol. 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 De nueva cuenta. Ronaldo de cabezazo. Ha encontrado la fórmula. Dos por cero. Saca la pelota rápidamente. Vendrá la respuesta de Manuel Vlogs. Señoras y señores. Este es Ronaldo. Ronaldo toca la pelota. Tiro. Gol. 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 Gol de Manuel Vlogs. Se pone que arde este partido interesantísimo. El disparo de pierna zurda de parte de Kylian Mbappé. Pone el partido 2 a 1 a corta distancia. Se manda el Vlogs en esta final. Minuto 62. Señoras y señores. ¿Qué va a pasar? El servicio nada. Asensio saca la pelota. Mbappé ahora para el equipo de JC Costa Sur en el centro de la cancha. En el campo de los sueños. En donde se define todo. Donde veremos al campeón. Neymar Junior tocando el balón. Ahora Asensio. Señoras y señores. Qué partido señoras y señores. Falta minuto 70 prácticamente. Viene Kylian Mbappé. Para la causa de JC Costa Sur. Cambia Messi. Messi con el disparo. Cerca. El arquero Alisson Becker. Tiene la pelota. Sale Bandai. Vendrá la búsqueda de ese gol del empate. Que manda la larga este partido. Así es como lo está buscando Manuel Vlogs. Señoras y señores. Jordi Alba. Jordi la pierde. Messi. El contragolpe. No. Nada. Retrasa la pelota. La tiene ahora sí. Viene por la banda izquierda Mbappé. Mbappé tiene todo el espacio para mandar el centro. Mbappé. El centro. Cabezazo. Gol. 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 El tercero. Gol que mata. Gol de campeonato. Señoras y señores. ¿Qué está pasando señoras y señores? Ha abandonado el partido de Manuel Vlogs. ¿Qué está sucediendo? Este partido señoras y señores. Se arregla en la mesa. Minuto 80. ¿Qué sucedió? Lo veremos. Y analizaremos. A continuación. Soy el periodista gamer. Gracias. Por el favor de su sintonía en esta gran final. A ver amigos. Amigos. Vamos a dar una explicación de todo esto. Lo que realmente pasó. De este torneo. De esta polémica. No quiero alargar demasiado este video. Dando explicaciones. Vamos a ser breves. Vamos a poner pruebas aquí. De lo que realmente ha pasado. Una. Desde un principio. En el torneo se habló con todos. Se dieron a conocer las reglas. Que teníamos que respetar todos en este torneo. Una de esas reglas. Era. Que si. Por cierto caso. Te da lag. O te saca del juego. Siempre y cuando en el primer tiempo. Y no va. Y tu rival. No haya metido ningún gol. En mi caso. Fue. Casi en el minuto 80. Llevaba 2-1. En el 80. Como ven en el video. En el 80-81. Marcó. Hack Trigger Ronaldo. Quedó 3-1. Y. Ahí se ve que se salió. Emma Blocks. Ahora. Yo lo que hice fue. Reportar eso. Al periodista. Ya que es el organizador. De todo este. De todo este torneo. Y. Pues la verdad. No me respondió. Creo que estaba trabajando. Entonces yo le dije a Emma. Dije. Pues lo que me responde el periodista. Para que dé su opinión. Yo le dije a Emma. Dale. Hay que jugar otro partido. Yo esperando que me respondiera. El periodista. Jugamos otro. Me ganó 4-1. Pero para todo esto amigos. Les soy sincero. Y como se lo dije a Emma. Se lo dije. Que ya jugué el partido. La verdad. Desmotivado. Sin ganas de jugar. Por lo que había pasado. Porque yo me agarré pensando. Y te lo estoy diciendo. Como te lo dijo a ti Emma. De verdad. De corazón te dije. No. No jugué bien. Porque sabía. Que si te volvía a ganar. Ibas a salir con lo mismo. Te ibas a desconectar. Esa era la verdad. Te ibas a desconectar. Por eso no jugué motivadamente. Y los goles. Pues. Cayeron fácil. Entonces. Acabó ese partido de 4-1. Yo le escribí. Porque todavía no me respondía el periodista. Le dije. Bueno. Como. Como te saliste en el otro. O te dio lag. No sé qué pasó. Lo más justo es que juguemos otro. El último. Jugamos otro. Nos fuimos hasta los penales. En los penales. Ahí me ganó Emma. Y para eso. Ya casi antes de empezar los penales. Ya me había respondido el periodista. Me dijo. A ver. A ver compa. Este. Hay que publicar esto en el grupo. Para que también de su opinión. Otras reglas eran. De que tenías que grabar. Presentar tu. Tu captura. Donde supuestamente te dio lag. O te sacó. Entonces. Le dijimos a Emma. Que mandara. Ese pedazo de video. Donde supuestamente. Se le sale. Y como están viendo aquí. Esto fue lo que nos mandó Emma. A ver Emma. Vamos a analizar este video. Este fue el primer video. Que nos enviaste. Una. Nos lo enviaste. Sin audio. Sin audio. Aquí le damos play. Está el volumen en alto. Todo. Para que vean que no hay trampa. Todo está legal. Y no tiene sonido. Ahora. Nos mandaste otro. Otro nos mandaste. Desde el medio tiempo. En adelante. Y ese si tenía audio. Este es el partido. Desde el segundo tiempo. Que ahí se ve claramente. Que tiene el audio. Vamos a adelantarlo un poquito. Igual esta cosa tiene. El volumen. Voy a bajarle también. Porque estoy grabando pantallas. Y se escuche mi voz. Ahí está. Este tiene audio. Vamos a adelantarlo un poquito. Desde donde fue. Desde acá. A ver. Desde aquí. Más o menos. Desde aquí te empezó a dar la. A ver. Disque. Supuestamente. Oigan ahí. Los toques de balones. Que si se oyen. Se escuchan los toques de balón. Cuando la pasas. Oigan. Ahí pusiste. Cámara lenta. Y luego. Cámara rápida. En edición. Por eso te tardaste. Casi una hora. En enviar el video al grupo. Cuando no es. No es la de ahí. De durar tanto tiempo. Vamos a verla otra vez. Desde aquí. No se escuchan ya los balones. Cuando se te empieza a poner lento. Porque le pusiste cámara lenta. Lo editaste. No se escuchan los toques. A ver. Ahí ya no se escucha ningún toque. Ningún toque de balón. Ahí pusiste cámara rápida. Ahora otra vez. Chequen. Chequen ahora. Los botones. El hostil. Cuando se te traba. Amigos. Ah cállate gallo. Cuando se te traba. Y se te va en cámara rápida. Ni moque. También se te vaya rápido el dedo. Para que le muevas lento. Y luego rápido el hostil. Chequen ustedes los botones. Chequenlos. El botón B. Ahorita se va a mover en friega el hostil. Ahí se movió rápido. 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 Otra vez. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. Ahí está. Era rápido. Qué rápido se mueve ahí. Y cuando pasa eso. No. Eso no tiene que pasar. Ahora esto. Esto es un dato muy importante. Este. Donde dice problemas de conexión. Aquí Emma. La verdad. Te estás delatando muy feamente. Yo no sé para qué llegas a hacer. Para qué llegar a este extremo. Pero bueno. Hay que sacar las verdades. Las cosas. Las cosas a la luz. Y aquí. Vamos a ver. Ese fue el primer parón. Aquí fue el segundo. Explícame esto Emma. Explícame esto. El cuadrito este. Donde dice un momento. Chequen donde dice un momento. Y la franja color negra. Arribita. Arribita se ve. La franja. La línea. Color. Supongamos el marco del cuadro. Color blanco. Ese fue en el. En el segundo parón. Vamos un poco para atrás. Donde fue el primero. Aquí. Aquí señores. Explícame. Donde está esa franja. Blanca. Como la que vimos anteriormente. En tu segundo parón. Donde está. Lo que hiciste fue que recortaste el cuadrito. En la edición. Por eso te tardaste. Casi una hora en enviar el video. Al grupo. Por estar editando. Ahí se ve. Donde está la franja blanca. Esta es una imagen que mandó Reynald. También hizo lo mismo. Y también le salió. Igual. Con la franja blanca. El marco blanco. Ahí se ve que recortaste ese cuadro. Y lo pegaste nomás. Emma. Fíjate esta. Esta. Se te dio el parón. Ahí está. 77. Véanlo ahí. Y le adelanté. 77. 38. Se te dio el primer parón. Y se reactivó. Se dio. Este recortazo. Está raro. Este recortazo. 78.51. Como están viendo ahí. Se brincó hasta el 78.51. Y es cuando ya aparece el icono. Ese recorte. Es cuando deslizaste la pantalla. Por eso lo editaste. Te tardaste mucho en enviarlo. Por lo mismo que estabas editando. Este saltonón. Ese recorte que no aparece. Es porque. Es donde deslizaste la pantalla. Fíjense lo que va a pasar. Si desconecto. El internet. Me parece. Igual que Emma. Aquí esta cosa. El icono de Wi-Fi. Que lo he desactivado. Eso mismo te parece a ti Emma. Porque tú. Tú lo desconectaste. Aunque digas que no. Y datos si tenías. Datos si tenías. Porque acababas de meter una recarga. Como en la imagen que estamos viendo ahorita. Una recarga que me dijiste que ibas a meter una. Pues va a la final. Ahora aquí. Con esto va a estar más que confirmado. Ponemos pause. Más que confirmado. Hacemos captura de pantalla. Que Emma Vlogs. Hizo trampa. Hizo trampa. Hizo edición. Vamos a darle aquí señores. Sean testigos. Ustedes mismos. No estamos haciendo nosotros ninguna trampa. Todos aquí está bien. Ahí está. Vamos a. Vamos aquí a ponerle en. A ver. Forma. Vamos a ponerle. Unas luchitas. Vamos a ponerle. Un tamañito. Para que no esté tan. Tan grande. A ver aquí. Bueno. Aquí ya está un poquito grandón esta cosa. Yo quiero que esté un poco más chico. A ver aquí. Ahí señores. Aquí. Ven esta parte. Esa parte. Está recortada. Esa parte. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí. Está recortado. Esos bordes. De la carita. Ahí se ve el color blanco. Está recortado. Porque nomás. Recortó un pedacito. La pegó. Y ahí está. Ahí está recortado. Ahí se ve. Luego. Luego que está recortado. Ahora el de la señal. Y de la señal. Chequenle bien. Se le ven las barritas. Ahí. Ahí se le ve una. La otra acá. Esa. Esa. Y la de abajo. La verde. Donde tenía señal. Ahí pegó el otro cuadrito. Ahí está todas las pruebas. Ema. De que fue edición. Y todos estamos de acuerdo. Que fue edición. Y pues hiciste trampa. Y mi compa el periodista. No me va a dejar mentir. Ni germánico. Ellos van a dar otra explicación. Para que vayan a verla. Es lo mismo que yo digo. Ellos van a decir lo mismo. Tardó casi una hora. En mandar ese pedacito. Porque lo estaba editando. Obviamente. Y bueno. El primer partido que contaba. Era el primerito. Que jugamos. El oficial. Porque Ema va a decir que. Porque si le dijimos. Todos. Todos nos pusimos de acuerdo ahí. Yo también hablé con el periodista. Y dije. Bueno. Hay que jugar ya. El último definitivo. El periodista dijo. Miren. Hay que hacer una cosa. Hagan una transmisión en YouTube. En vivo. En privado. Me mandan el link. Para estarlo juiciando. El periodista. Y no sé si también germánico. Iban a estar juiciando. De que nadie ni hiciera trampa. Le dije. Ok. Para mí es buena idea. Buena idea. Si le hicimos saber a Ema. No aceptó. Dijo que no. Que porque me había ganado otros dos. Que si le ganaba yo. Que no iban a contar sus otros dos. Que me había ganado. Entonces yo le dije. Le dije. Ok. 4-1 fue el resultado. Como están viendo esta captura. Hacktrick de Ronaldo. Casi al 81. 4-1 ahí se ve. El otro me ganaste 4-1. El último. Nos fuimos hasta penales. Nomás piensas al 90. Quiere decir que es empate. En global. Global todo sería empate. Supongámoslo así. Supongamos eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que jugar un último partido. El definitivo ya. Con transmisión y todo. Para que vean que no hay errores. No quiso Ema. No quiso. Y aquí está. Todas las. De estas capturas de él. Donde no quiso. Culpa mía. No es. No es porque yo. Le ofrecimos todos. Que jugáramos. Otro partido. No quiso. Es más. Él solo se salió del grupo. Como están viendo aquí en la captura. Se salió del grupo. Y pues. Ya empezó en su canal. Diciendo otras cosas. Pero bueno. Yo como le dije. Pues es un solo torneo. Habrá más. Hay que darle. Un último partido. Para jugar esta final. Y quede bien. No quiso. Le rogamos. Le rogamos. Y es más. Él lo que quería era quedar campeón. A ley. A ley. Porque. En otros partidos anteriores. Del mismo torneo. Cuando me tocó jugar con él. Que creen. Yo le había ganado. Quedamos. Como. Que. Como uno o dos. Llevaba dos goles. No me acuerdo bien. En el primero o segundo tiempo. No me acuerdo. Y salió lo mismo. Lo mismo. Que se le trabó. Que sabe qué. También creo que pasó con. Cuando jugó con el periodista. O Germán. Y cuando jugó contra quién. Creo que con el periodista. Salió lo mismo. El único problema aquí. Fue Manuel. En el torneo. No le estoy tirando a él. Pero estamos diciendo la verdad. Y como les digo. Los demás. No me van a dejar mentir. Vayan a ver sus videos. Donde están explicando. Y ahí van a ver todo eso. Y amigos. Pues este torneo. No. Ni lo celebro. Ni nada. Yo como le dije a Ema. Es un simple torneo. Habrá más. Esperemos si. Se haya entendido todo. Aquí. Realmente. Realmente. El que está echando mentiras. Es Ema. Tú sabes que. Desactivaste ese wifi. Lo desconectaste de la luz o algo. Y editaste el video que nos mandaste. Y él fue el que rompió. Las reglas del torneo. Fue el único. El único. Yo en ningún. En todos mis partidos. Que jugué en el torneo. Ninguna vez. Tuve ninguna bronca con otro. A mí no me dio lag. Ni nada. Todo normal. Y bueno amigos. Esto no es para crear. Una guerra. Hate. Ni nada. Aunque me van a llegar. Muchos comentarios. De parte de sus. De su gente de Ema. Me van a invadir. Yo siempre he dicho. A Emanuel Blogs. Ayer mismo se lo dije. Yo lo tomo con humor todo. Y ustedes mismos me conocen. Mis suscriptores. Que son fieles. Me conocen. Y eso no es para crear guerra. Así que. Ahí estamos mis amigos. Pues esperemos hacer otro torneo. Vamos a seguir. En un próximo torneo mundial. Queremos invitar. Parte de suscriptores míos. Parte de suscriptores del periodista. De José Iguaran. Ahí para que estén atentos. En un próximo torneo. Pero hay que ser fieles amigos. Y respetar las reglas. Nos vemos en un próximo video. Y pues. Ya saben. Aquí estamos amigos. Por lo que quieran. Fíjense mucho. Y vayan a ver sus videos. En donde están. Aclarando este tema. Periodista. José Iguaran. Y los demás youtubers. Fíjense mucho. Y hasta la próxima amigos.